Hola, ¿qué tal? Soy Rosana Montalbán Moya, investigadora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo y docente de Sociología del Trabajo en el grado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Hoy vamos a compartir la píldora del empoderamiento. El concepto de empoderamiento no es nuevo. Encontramos referencias a este término desde los años 60 del siglo XX, en concreto en el movimiento afroamericano y en la teoría de Paulo Freire, fundada sobre la necesidad de la conciencia crítica como arma y estímulo para transformar la situación de opresión que genera el etnocentrismo, el antropocentrismo y el androcentrismo de las sociedades capitalistas y patriarcales. Son los movimientos de mujeres del sector popular de América Latina y del Caribe, sin olvidar los movimientos feministas, los que desde la década de los 70 y mediados de los 80 vindican la noción de empoderamiento con una doble dimensión. La dimensión individual de un lado, la toma de poder haciendo hincapié principalmente en el fortalecimiento de la autoestima, en la confianza en una misma, en la capacidad de elegir las orientaciones en nuestra vida y de otro lado, la dimensión colectiva haciendo hincapié en la necesidad de un poder colectivo de transformación de las relaciones de género en los distintos campos de la vida, en el económico, en el político, en el jurídico, en el sociocultural. Es en la conferencia de Pekín de 1995 cuando se incorpora el concepto a nivel institucional, presentando el proceso de empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave del desarrollo. Intentar comprender el sentido de la palabra empoderamiento nos obliga a preguntarnos sobre la noción de poder. Los trabajos de Foucault en este sentido nos permiten considerar el poder no únicamente desde la dimensión patriarcal, esto es, como un poder sobre algo o alguien, un poder jerárquico y opresor, sino que el poder puede ser un poder múltiple, como una constelación de estrellas, de forma que el poder del empoderamiento es un poder horizontal, respetuoso y equitativo. Tanto desde las ciencias sociales como desde el feminismo el término de empoderamiento hace referencia a un proceso de hacerse poderosa, de tomar conciencia, de desarrollarse desde el lugar del poder hacer, poder decir, poder decidir y poder compartir. Un proceso donde desde la conciencia se incrementa la capacidad para sentar la vida, para que la vida sea. Un proceso de conexión con una misma y con el territorio en el que nos desenvolvemos. Una toma de conciencia de dónde estoy y por qué y hacia dónde camino. Una transformación, por tanto, en el modo de ser y estar. Usado desde distintas disciplinas, antropología, sociología, psicología, economía, etcétera, al igual que en la práctica de los movimientos sociales, el empoderamiento es un concepto, por tanto, que permite desde una perspectiva holística acercarnos al campo de las mujeres y a cualquier colectivo en situación de desigualdad o discriminación. El empoderamiento responde, por tanto, a la necesidad de generar transformaciones en las relaciones de poder, definiéndose como el proceso de adquisición de habilidades y destrezas, así como la toma de conciencia de los grupos oprimidos en el contexto de esas relaciones de poder. Las transformaciones en el lenguaje también propician cambios en el imaginario de las relaciones de género. Ante el poder clasista, racista y machista de nuestras sociedades, la estrategia es tomar muchas píldoras individual y socialmente para el empoderamiento, a empoderarse. Muchas gracias.